Somos un destino único y auténtico que amerita también hoteles únicos con habitaciones con un nivel de confort y sofisticación que reflejen a su vez nuestro acervo y autenticidad cultural. Hoy orgullosamente en el Hotel Cartagena Plaza presentamos las habitaciones inteligentes Test Room, las que probablemente sean las habitaciones hoteleras del futuro que puedes usar hoy. Más que un proyecto pues es un sueño de la familia Monroy, nosotros simplemente nos hemos dedicado a hacer lo posible y estamos muy orgullosos de ellos y les damos las gracias. Este piso de habitaciones ha sido creado en honor a mi padre, don Eduardo Monroy, ejemplo del colombiano trabajador, emprendedor y visionario, quien ha iluminado el camino a sus hijos y nietos para seguir contribuyendo desde la industria turística al desarrollo del país. Gracias. 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 Gracias.